Dale likes a mis videos para que otras personas tengan acceso a este conocimiento. Bueno, en este video voy a hablar de la utilización de la tierra del cementerio y del toloache, y de otras infusiones que se suelen recetar en la brujería tradicional. Esto es muy común en México, en Argentina, en Estados Unidos y en Europa también. Al menos en todos esos lugares yo he visto que se practica este tipo de trabajo, de dar a la persona de tomar o de comer algo. Ahora, tierra del cementerio. ¿Qué es tierra del cementerio? Tierra del cementerio es la tierra del cementerio mezclada con hueso molido, mezclada en algunos casos con orina, con heces, con caca. Con algún otro producto podría ser. Entonces se hace un polvo o una tierra. Esto se da de comer engañando a la persona. ¿Para qué es la tierra del cementerio? Para vengarse, para castigar, para asalar. Por supuesto que esta tierra del cementerio se puede consagrar y se puede pactar con una entidad para que tenga una carga más negativa todavía. Entonces la persona que es engañada y te le hacen comer la tierra del cementerio, por ejemplo, a través de una comida, va a comer todos esos productos y también va a hacer ingresar en su organismo la energía de la entidad. Entonces va a empezar a tener problemas de salud. Pero, ¿qué pasa acá? Acá lo que sucede es lo siguiente, que tú estás envenenando a otro ser humano. No solo por la cuestión energética, que alguno podrá decir, mire, yo no creo en los espíritus, en lo que ustedes hacen, en los brujos, ni en las entidades. Ok. Pero si la sustancia que tú le estás haciendo comer a alguien es veneno. Porque si tú le haces comer polvo de muerto, hueso molido, sangre, orinas, heces, tierra, estás envenenando a la persona. Entonces, lógicamente que la persona, tú le haces eso, la persona va a enfermar. ¿Se enfermó porque son los espíritus? No, se enfermó primero porque tú estás envenenando a la persona con la podredumbre que le estás dando de comer. Entonces el cuerpo físico de la persona puede sufrir determinadas situaciones como grandes descomposturas, dolores abdominales, no se puede haber toda clase de cosas. Y a eso le agregamos lo energético, si es que tú estás trabajando, o si tú encargas o te encargan un trabajo así pactado con una entidad. Entonces la persona se va a ver atacada en el campo energético por la entidad y en el cuerpo físico porque tú estás envenenando a la persona. Ahora todo en la vida vuelve. Todo en la vida vuelve. Muchos brujos que dicen, yo trabajo la magia blanca, el amor, la luz, recomiendan hacer estas cosas. Y yo pregunto, ¿de verdad que estos brujos sintonizan con un nivel de conciencia adecuado para hablar de magia blanca, de amor o de trabajo de sanación? Si están recomendándole a otra persona envenenar a otros seres humanos porque hay enojo, porque hay ira, porque alguien te hirió. Nunca la venganza va a ser la sanación de una situación de herida emocional o de traición. Pasemos al toloache. El toloache se encuentra, por lo menos yo lo he visto, en Argentina, en los campos, especialmente en los campos donde se planta soja de manera salvaje. Está por todos lados el toloache. En México usan otra variante del toloache. Dale toloache a tu pareja para que se amance. Estás drogando a la persona. El toloache es muy peligroso. Pero tomar mucho toloache en una infusión puede provocar un brote psicótico. Ustedes no creen lo que digo yo, búsquenlo en Google y se van a dar cuenta. Yo una vez hablé con una persona que ingirió el toloache. Creo que le decía agua de brujas, porque en Europa se hacía este tipo de consumo hace 500 años. Pero hay que conocer la proporción justa. Si tú te pasas de la proporción o de la dosis, se empieza a alucinar a tener un brote psicótico. Una persona en este estado, sin querer, se tiró por un acantilado. Se salvó, se rompió, creo que una pierna, un brazo, tuvo suerte. O sea, provoca un brote psicótico. Además, supongamos que tú no provocas un brote psicótico y tu pareja se suaviza contigo. ¿En función de qué mejora la relación? ¿De que tú tengas drogada a una persona? Por eso, los brujos que dicen que saben, que tienen sabiduría, que tienen conocimiento y que recomiendan esto, en realidad no tienen ninguna sabiduría o conocimiento. Sino que están funcionando en una magia muy elemental. Por supuesto que esto se utilizó durante miles de años. Pero que algo se utilice durante miles de años, no significa que sea saludable o que sea bueno. Ahora hay drogas más poderosas que elaboran los laboratorios. Antes se utilizaban las drogas de la naturaleza que estaban en las plantas. Y ese es un sabre muy importante. Pero no se puede pensar que tú vas a tener suavizada a tu pareja contigo para no pelear drogada con ribotril, por ejemplo. O le vas a dar un antipsicótico para que tu pareja esté mansa contigo. ¿Qué clase de construcción de relación de amor tenemos en la cabeza que necesitamos darle toloache a una pareja para amansarla? Y a su vez a la ex de él o de ella le queremos hacer comer tierra al cementerio para que pague todo el daño que nos hizo. Y por las dudas, y vamos al tercer trabajo de hacer comer brujería o de hacer tomar infusión, el amarre de sangre menstrual. O sea, tú agarras la menstruación, se la pones en un té. En Argentina eso se conoce como el té de concha. Té de concha, así como suena en el norte del país. Entonces tú se lo das a la persona para que se vuelva loca contigo. Entonces fíjense que hay personas que funcionan en este nivel y van a decir, está bien darle toloache, o sea, usted de donde yo estoy, acá a 50, 60 kilómetros está lleno de toloache. Está por todos lados el toloache. Lo que pasa es que no todos lo conocen, pero es un yuyo muy común. Ahora no me acuerdo el nombre que le ponemos en Argentina, el toloache. Entonces yo hago toloache y se lo doy a mi pareja para tener la manzada. Y le hago comer tierra en el cementerio a los que yo creo que son mis enemigos, o que son mis enemigos me quieren dañar. Y por las dudas le hago un amarre de sangre menstrual. ¿Qué vida llevo yo? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo yo estoy como persona si hago esto? Por supuesto, el que considere que está bien, lo tiene que hacer porque está funcionando en ese nivel de conciencia. Y en algún punto hará un aprendizaje y se elevará y accederá a otro nivel de conciencia, y después accederá a otro nivel de conciencia y es parte de la evolución humana. No estoy juzgando a nadie. Si hablo un poco mal de los brujos, es en el sentido de que no hay un entendimiento de la sanación, un entendimiento profundo de las cosas, sino una repetición de tradiciones que les enseñan. Entonces a este hay que darle toloache, a este un amarre menstrual, y a este hacerle comer tierra en el cementerio. Y de la otra manera envenenamos a una persona, violamos el cuerpo de una persona. Es una violación, es una violencia que tú haces. Y en el caso de toloache es una droga lo que estás metiendo. En el caso de la tierra del cementerio tú estás metiendo una podredumbre. Entonces vas a enfermar el cuerpo físico. Cuidado con lo que haces. Porque todo tiene consecuencias. Una vez una mujer me dijo, Rodrigo, sí se vale. Y yo siempre lo cuento. Sí se vale hacer el amarre de sangre menstrual. Porque yo amo a alguien. Se vale y mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo. Este hombre no me ama, pero me va a amar. Yo te pregunto, y supongamos que un hombre se enamora de ti. Y tú no amas. Sí, Rodrigo. ¿Y qué más? Y este hombre dice, le voy a hacer un amarre de semen. Y te hace tomar su semen. ¿Cómo lo vería? ¿Y como un ultraje, una violencia de género? ¿Sería un miserable? Claro. Pero tú lo puedes hacer, pero no te lo pueden hacer a ti. Entonces eso demuestra que lo que tú estás queriendo hacer viene de tu ego. No viene de otro lado. Y sé que estos videos son controvertidos. Pero es que a usted no le parece bien nada, Rodrigo. Bueno, a ver, yo hablo de todo, de cosas que yo siento que sirven, que tienen otro nivel vibratorio, y de cosas que, desde mi punto de vista, no sirven, pero para muchas personas servirán. ¿Por qué? Porque están en otro nivel vibratorio. Y es parte de la experiencia humana. Entonces, si usted dice, le voy a hacer un amarre de semen, yo le digo, le está haciendo tomar su semen a una persona, es una violencia sobre una mujer. Le voy a hacer un amarre de sangre menstrual a un hombre, es una violencia sobre un hombre. Porque usted está entrando en el cuerpo de un hombre y está haciendo ingerir algo sin el consentimiento de la persona. Le voy a dar toloache, está drogando a la persona. Le voy a dar tierra al cementerio, está metiendo podredumbre en el cuerpo de otro ser humano. Cuidado, porque todo vuelve. Todo vuelve. Se pueden autoengañar y decir un montón de tonterías a ustedes mismos, pero todo vuelve. Tú haces daño a alguien, va a volver sobre ti eso. Nadie se va a escapar. Y no como castigo. Justamente como lo que digo yo. Aprendizaje. A ti no te gusta que te violenten, no violentes el cuerpo de los demás. No violentes los campos energéticos de las demás personas. A buen entendedor, poca palabra. El que no lo cree, vaya a hacer el toloache y hacer comer la tierra de cementerio a alguien. No sea cosa que en el futuro se lo hagan a usted y se dé cuenta que no es bueno eso.